Hola Cupcake queridos, bienvenidos una semana más a Cupcakelandia. Yo soy Renan y la receta que os traigo hoy es digna de estar en las grandes pantallas. Y digo eso porque ¿qué sería delfines sin ellas? Las maravillosas, las divas, las reinas, la palomita. Independientemente de que sean dulces o saladas, las palomitas son un complemento ideal para cualquier peli. Y ahora en este momento que estamos viviendo, para ver una buena serie. Yo siempre he sido de palomitas saladas, pero desde que he descubierto esas palomitas con este tipo de caramelo, vamos, me he vuelto adicto. Y la idea que he tenido de añadir unos cuantos M&M's, vamos, ha quedado fenomenal. Para la receta nada más fácil que hacer unas buenas palomitas, ya sean de microondas o de olla convencional. Yo particularmente prefiero las de la olla porque son más sanas. Y ya vamos a añadir el caramelo y así nos quitamos unas cuantas calorías. Ahora bien, cogemos una olla bastante alta y vamos a echar aquí nuestro azúcar. Cuando él se caramelice, lo que vamos a hacer es añadir nuestra mantequilla y aquí sí, con sal. Bueno, podéis usar mantequilla sin sal, pero el caramelo con un toque de sal queda maravilloso. Así que yo estoy echando mantequilla con sal. Una vez la mantequilla esté disuelta y bien integrada con nuestro azúcar, lo que vamos a hacer es añadir nuestro bicarbonato. El bicarbonato va a agilizar todo el proceso de enriquecimiento de nuestro caramelo, por así decir. Y al acelerar también ese proceso, es muy importante que al añadir el caramelo, removamos rápidamente y saquemos la olla del fuego. Veréis aquí que espuma un poquito, es completamente normal, ¿vale? Y ahora bien, vamos a añadir nuestras palomitas y nuestros M&M's, vamos a remover hasta que todo esté cubierto y envuelto en nuestros caramelos maravillosos. Cogemos un papel de horno o una alfombrilla de silicona y vamos a poner nuestras palomitas sobre él para que se enfríen. Y muy importante, esperad a que se enfríen, porque el caramelo quema un montón. Ahora lo que vamos a hacer es separar nuestras palomitas, que ha quedado así en plan bloque, las vamos a separar para que quede más fácil. O si no queréis, tampoco hace falta. Y listo, ya tenemos nuestras palomitas para acompañar con nuestra serie o nuestra peli favorita. Y lo mejor es que sale un montón. Y si no podéis comer toda, cosa que creo que es difícil, podéis guardar en un tupper muy bien cerradito que aguante tu gente hasta tres días. Podéis ver que quedan todas muy bonitas, muy secas, no te va a manchar los dedos. Yo de verdad espero que os haya gustado esta receta. A mí me encanta, queda un dulce súper rico y súper fácil y estoy seguro de que si tenéis niños, les van a encantar. Así que disfrutad de vuestra serie o vuestra película favorita, Dulces Besos. Hasta la semana que viene. Chao.